Pues no me han hablado de la farmacia para que vaya por mi pinche medicina y me estoy muriendo de pinche hambre. Aquí al ladito, enfrente, está el pinche Burger King y me voy a chingar una hamburguesa. Porque no he comido nada, nada, más de que en la mañana un pinche tamalito con mi café. No es justo. Ahí se quedó mi guaguay. Vean, aquí está el Burger King. Voy a ver la cámara. Vean, ya crucé la pinche calle. De bolón, ping-pong. Es que a ver qué chingados me ha dado una pinche. Una pinche guaper pedorra. Oh, vean ahí tienen gorritos. Entonces, sí, pienso que si ya tengo tiempo que no, me chingo una rica y deliciosa guaper guaper guinchi. Ok, me dijeron que ordenaran la pinche máquina esta ridícula que tienen aquí. Entonces, me voy a ordenar un pinche guaper. El pinche combo pedorro. Aquí te da el mediano o el grande. Me voy a chingar el mediano. Ahora sí, next. Ah, con quesito. No quiero baconator. So, next. Ah, quiero... Ya tiene esto. Ok. Todo esto que le pongan. Sí, 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 sí. Quiero las papitas. No quiero un rinzo. Está bien. Y... A ver, papitas. Oh, miren. Te da la opción de dar la mitad y la mitad. A ver. Vamos a ver qué es esto. Sesti. Ay, no. No sas. Ok, ahora... Chingas. Todo está bien frío. Híjole. Me voy a pedir un pinche jugo, pero no me lo voy a tomar porque no puedo tomar helado. Se lo voy a llevar a los pedorros. Y... Ay, ya su. Ahí está. Es lo que voy a pagar. Ok. Me está preguntando que si voy a comer aquí o para afuera. Ay, chingas. A ver qué decía. Para aquí o para afuera. Entonces, para aquí. Y listo. ¿Quiere que ponga mi nombre pedorro? Eh, para los que no saben cómo me llamo, ahí va. Ah, dale. Done. All right. So, ya tengo que pagar 13 dólares con 58. Oh, en ching. A ver, voy a pagar, voy a pagar. Listo. Ya pagué. Dice que mi orden es la 75. Oh, en ching. Listo, vean. Ya todo tiene que hacerlo uno. No sé para qué contratan gente. Si uno tiene que hacer todo. Oh, en ching. Ahora me lo voy a checar a Raynau. A ver. Mmm.